Un parable pick-up, elegante para el ocio y el negocio. C-10 y C-30, dos pick-ups rendidoras, fuertes y rápidas para carga ligera y mediana. Camioncito doble rueda C-31, el repartidor de los milusos. Y los poderosos C-60 y C-70, con tres y dos largos de chasis, gigantes para robar y cargar. Donde ronca Chevrolet, no hay carga que se resista. P-ups y camiones Chevrolet.